Ay, no se puede, tira La puta, se mire, se compró el otro tema Que clipeada, la van a meter en el juego Esos son legos eso No, va, porque si se muere Es como nervioso No se muere, creo que Quanta mierda Quanta mierda, si se muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!